Música ¿Cuál es la cola? Es muy agradable. ¿Quién es el último para...? Yo. Tú, ¿no? Gracias. No voy por allí a Bramonel, porque si pienso es hacer alguna cola... Por eso la chica que... Ah, va. ...es de ella. Pues estos son míos. Gracias. 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 Esto es una noche con las estrellas. Sí. Este es Denag. Sí. Estena. Estena. Estas. 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 ¿Qué es la montaña? Es que está todo en la entrada. Ese es bonito. них hay alco okey? ¿itti? Están allá alco, ¿eh? ¿No? ¿No sé qué es esto, eh? es que hay que hacer algo, ¿no? ¿No tienes conozco? No. Y ya no está grabando, todo lo interesa. ¿Está bien ahí? Gracias. Sí, ahí vamos. ¿Tienes los soportes? Sí, sí, gracias.